Durante los primeros meses del bebé, la estimulación temprana puede ayudar mucho a su desarrollo. La estimulación auditiva en particular tiene grandes beneficios. Al escuchar música compuesta especialmente para ellos, los bebés se calman o comienzan a moverse y a responder a ella. Todos desarrollan su memoria musical. Los CDs de música para bebés de Pigeon, compuestos por el compositor holandés Raymond Lapp, ganador del doble disco de platino, ofrecen sonidos familiares como los del bebé y sus juguetes, entremezclados con diferentes estilos de música, melodías y ritmos. Las áreas que nosotros trabajamos en el desarrollo del niño son área motora que nos abarca la motricidad gruesa, que tiene que ver con desplazamiento, la motricidad media que es este movimiento sin contar con desplazamiento de cuerpo, la motricidad fina que nos abarca lo que son las manos y los dedos, ya sea cualquier tipo de agarre. Otra área es el área cognoscitiva que es la memoria, la atención y la concentración del niño. El área sensorial, ahí se trabaja lo que es el gusto, tacto, olfato, visión, audición. El área del lenguaje, todo lo que es comunicación. El área de socialización, de compartir con los compañeritos, con las demás personas, con el medio. Los temores a la estrechez, temor a la oscuridad, temor a las alturas, tolerancia a la frustración y tolerancia a la misma actividad. Esas son las áreas que trabajamos. Además de trabajar siempre con lo que es la parte de tono muscular, de fuerza muscular, resistencia muscular y el mismo tono del niño en general. Para trabajar la fuerza y la resistencia muscular en los niños, hacemos ejercicios de flexión y extensión, tanto de miembros inferiores como de miembros superiores. La flexión de piernas, miembros inferiores y estiramos, siempre guardando y proteger las articulaciones de rodilla del niño para no lastimarlo. Todo ejercicio se debe realizar cinco veces para que realmente sea un ejercicio de estimulación. Cuando trabajamos los miembros superiores, igual, flexionamos y estiramos, flexionamos y estiramos, igual cinco veces para trabajar la fuerza y la resistencia. Pero como también tenemos que trabajar el control de cabeza y el control de tronco e iniciarlo hacia una posición sedente, lo tomamos de la pierna y el brazo y los levantamos. Suavemente regresamos a su lugar. Igual tenemos que proteger la articulación, tanto de rodilla como de muñeca. Flexionamos, girando lentamente hacia el lado opuesto y levantamos. Ahí estamos trabajando el abdomen del niño, el cuello y su tronco. Se trabaja siempre para ambos lados. Siempre, siempre los trabajamos para ambos lados. Solamente levantarlos, flexionándole en sus codos para que levanten solamente cabeza, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Depende de la vez del niño. Entre más pequeño, más trabajo debe uno ejercer en los bracitos para que ellos suban y puedan controlar su cabeza. Y podemos hacer un ejercicio completo, que es hasta lograr que el niño se pare por completo para fuerza en miembros inferiores. Y le va a ayudar después a un mejor arrastre y le va a ayudar a un mejor gatillo. Para rolar hay dos formas de hacerlo. Podemos flexionar una rodilla, una pierna. Y le vamos haciendo un estímulo a este lado. Le vamos haciendo un estímulo arriba para que el niño doble la parte de su tronco, su cabeza y se le ayuda a sacar sus manitas. Regresamos nuevamente, estirando y volvemos a repetirlo. Flexionamos, solamente rodillita. Se le flexiona, se le llama con su estímulo y el niño realiza completamente el resto. Se realiza para ambos lados. Y también se puede trabajar tomándolo de miembro superior, de bracito nada más. Entonces ahí se le obliga a que trabaje la parte inferior del cuerpo. También podemos trabajar el rolado consecutivo, que es el siguiente. ¿Ya me acuerdo? Es el siguiente. Se hace un rolado rápido, donde uno casi no deja tiempo al niño de que reaccione. Donde uno casi no deja tiempo al niño de que reaccione. Se le deben proteger siempre sus articulaciones. Que no vayamos a lesionar ni brazos ni piernas. Protegiendo siempre, guardando la reciculación. Bueno, para hacer en casa tenemos montones de actividades. Para trabajar el área motora, dependiendo la edad, podemos ponerles papitas de la cocina. Las papas, que los niños las manipulen. Que las agarren, que las pasen de la mesa a un baldecito o a una tinita. Que cojan los fríjoles, las alberjas, garbancitos y que los metan dentro de una tacita pequeña o dentro de un tubito, un vaso. También se pueden armar las sillas dentro de la casa en fila, en hilera, las sillitas. Así que los niños pasen por debajo arrastrándose. O pueden también darle para trabajar la audición tapitas de la cocina. Dos tapas planas. De modo que ellos las lleven unas a la otra encontrándolas para auditivo. Ponerles música en la casa y bailar, danzar con ellos de acuerdo a la música. Si la música va lento, hacerlo lento. Si va rápido, hacerlo rápido. Y si la música para, pues en ese momento paramos. También hablarles bastante, ponerlos a leer, que los niños se acostumbren a ver a los padres leyendo que haya una hora en que se siente la familia toda a leerles, a hablarles. De pronto a cantar solamente canciones, tanto los padres como los niños y el personal que labora en la casa. Eso es estimulación para los niños.